Dab the Quigga Dab the Quigga You are now listening Dab the Quigga OG Red Gang Red Gang Red Johnny Young nigga fin go up shock Need to put him a vest on Vendo Vivi Vivi Estoy con los Bando Boys en el Vendo No estoy perdiendo el tiempo Cuento, gasto y hago dinero Y tengo un bulletproof para el cuerpo por si Pow 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 Bulletproof my ride keep me a gen 5 and I slide in I'll tip my slug hit a nigga with a cape and then fly in Y esa bitch en verdad quiere reta en el hood Le gusta mi gorila y su actitud Estoy lanzando dinero encima del club Si no se ve brillando eso no es mi mood She pinching my shoe, walking in a bit like I'm fresh out the runway When I was a G I knew ABCs and gunflakes Baby comin' con mi trapo Coman mani para pasar el rato I was broke at the Vendo Not a C. McGloan con mi guapo My young nigga fin go up shopping He just put him a vest on Suited up with them black air forces Vendo Vivi 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 No estoy perdiendo el tiempo Wento gasto y hago dinero Tengo un bulletproof para el cuerpo por si Pow 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 de mi gang, they find cases, I can't post them bet they still tweet with that flame, yeah, get roasted I don't know, who the fuck is you what you tryna do, I put my suit if it's with the tools, and they like the shoot they gotta shoot just like Jack, this for my dog, my pedos you know it's little, no, a big guap man gusta el dinero y esa joe dice que siempre estoy buscando dinero pero yo no cambio y nunca la voy a contestar my young nigga fin go out shopping he just put on my vest on suited up with them black air force bet you get stepped on vendo, bb, 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 bb estoy con los bandos boys en el vendo y no estoy perdiendo el tiempo cuento, gasto y hago dinero y tengo un bulletproof para el cuerpo por si pao, 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 pao pao, 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 pao Gracias.